Vamos a ver, señores, porque Wazo Brazo Van pide al gobierno poner orden en los programas de YouTube. Ah, apareció el comentarista de todos los temas, Wazo Brazo Van, que expresa su opinión sobre la necesidad de que el gobierno de la República Dominicana regule los contenidos de YouTube. Este no es el primer comentario de Wazo en contra de ciertos proyectos en YouTube. También hace referencia a las controversias entre mujeres en programas de radio que luego se trasladan a la plataforma, mostrando cómo discuten sobre aspectos de sus vidas privadas. Yo soy partícipe de que el gobierno, porque yo sé que van a empezar a hablar de una vez, que la democracia, que esto, que aquello, sí, ese tema de democracia, eso lo tratamos más adelante. Pero lo primero es, las plataformas digitales tienen sus políticas, ¿verdad? Usted sube X contenido, ellos lo bloquean. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que el gobierno, ciertos contenidos, o sea, tenga también una norma, una regla. Usted dice malas palabras, usted será bloqueado. Usted promueve el odio, usted será bloqueado. Usted promueve los, bueno, los antivalores no, porque eso, hasta eso... Eso es relativo, según función de cada sociedad. Pero ciertas cosas, usted promueve, por ejemplo, el suicidio, usted será bloqueado, su canal. El gobierno tiene los mecanismos para hacerlo. Tiene los mecanismos, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque también, recordemos, que YouTube es una plataforma abierta donde usted decide ir a ver lo que usted quiere ver. Entonces, el gobierno lo puede hacer, pero por algo no lo ha hecho. Si yo en mi casa me da la gana a mí de hacer un contenido discutiendo con una gente y faltando el respeto en mi casa para mi canal de YouTube, y YouTube me permite subir ese contenido, porque YouTube tiene su política, existe el spam que tú le puedes dar, pero si YouTube a mí me permite y no me regula ese contenido, ¿me entiendes? Y algo que yo lo hice para las redes, donde las personas deciden entrar, yo creo que Watson, con todo el respeto que se merece, habló plepla. Yo creo que Watson se refiere a ese contenido de YouTube, pero que se emite por los canales de la televisión, tanto público, tanto de la televisión abierta como de la televisión cerrada. Pero YouTube no. Ese título, que pide orden para el gobierno, no se va a meter en eso. El gobierno tiene demasiados problemas. Para ir a la casa mía donde yo grabo, a ver cómo yo estoy grabando un contenido para YouTube, donde en YouTube usted tiene la decisión de entrar si quiere o no quiere ver ese contenido. Es que fíjate. Y que te voy a... No es igual que la televisión, que usted está cambiando de canal, llegó a los oso sobrosos, y eso está ahí. Y que voy a dar un dato, que hay creadores de contenido aquí que suben contenido, pero a través de VPN, o sea, que utilizan una dirección IP de otro país para subir contenido desde la República Dominicana. Pero escuche, hay mucho truco. Sí, mi punto. ¿Qué es lo que se puede ganar con este tipo de acciones? Por ejemplo, todo el mundo sabe que Santiago Matías, porque no es el culpable de todo, como yo dije, hoy es diferente, pero está bien. De que es un referente para la gran mayoría de YouTubers en la República Dominicana. ¿Y qué fue lo que lo llevó precisamente al éxito? Su forma de traer el barrio a la comunicación, la originalidad, la mala palabrería y demás. ¿Y qué podríamos buscar con eso? De que, por ejemplo, si usted es un nuevo YouTuber y usted viene, vamos a decir, con esa cosita, de traer esas palabras oeses, que aunque usted no lo crea, influye muchísimo en el comportamiento y en la formación de su hijo. Entonces, yo creo, yo creo que el gobierno ahí debiera poner un tatequieto, como yo le llamo, un po. Porque es que hay cosas que se nos están yendo de las manos, señores. Es que ya es demasiado que tenemos. Y, ojo, la gente lo que dice, oh, ponle atención, ponle régimen a tus hijos. Está bien, yo se lo pongo. Pero los hijos van a los colegios, van a las escuelas. En las escuelas, el tema de ellos es precisamente los que escuchan. Y si ellos escuchan hablar del tipo ese de que dio la cerebra y los apartamentos, yo te aseguro que los niños van a las redes, aunque se acogen el dispositivo suyo, de una manera se la ingenian, van a consumir eso. Y eso tiene que ver muchísimo en la conducta del niño más adelante, aunque usted no lo crea. Y aunque le parezca que, como usted dice, plepla, ¿no es lo que usted dice? Aunque parezca plepla, tiene que ver muchísimo. Entonces, a quien más le conviene tener ciudadanos bien formados y ciudadanos sanos mentalmente, es a los futuros gobiernos. Y por eso es que desde ya se deben empezar a trabajar las políticas para ir mordeando a esos hombres de mañana que son los niños de hoy. Exacto. Porque usted está como que no le gustó la idea. No, 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 porque realmente, como tú dices, también, porque YouTube tiene su método de YouTube kit de niños, pero realmente no en todas las casas los padres tienen ese tipo de control y de conocimiento, ¿me entiendes? Hay padres que no saben que YouTube se le ponen sus restricciones para los niños y no lo saben hacer. Entonces, cualquier niño también tiene acceso a ver a tu video de Tokicha vulgarmente. ¿Por qué? Porque está en las cuentas de personas mayores. Porque YouTube te pide una identidad para entender que tú eres mayor para dejarte abrir una cuenta. Si tú no la tienes, entonces te la abre de niño. Por eso las redes sociales están, o sea, están creando mecanismos para reforzar esa seguridad para que ese contenido que nosotros vemos en YouTube, pues no vaya al contenido de los niños. Así que, pues, en esa parte, a Watson, que esté un poquito tranquilo, porque ya son cosas que... Porque ya son cosas que... De contenido que ya YouTube, porque YouTube es una plataforma global. Y tú, una plataforma que ustedes si le da la gana, usted entra y si no... Es que yo siento como que aquí hay una cosita con Watson, que es lo que pasa a usted cuando le hablan de Watson. No, 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 no. Que Watson habla de Watson. ¿Vaya también? Watson habla mucho a Play. A veces. A veces. A veces. ¡Gracias!